Bueno amigos, seguimos aquí en nuestro programa Seguros pero Irreverentes. Tenemos un invitado de lujo en la noche de hoy. Tenemos a Ariel Montenegro, que tenemos la dicha de que es alumno de nuestra escuela. ¿Es correcto Ariel? Seguro que sí. Alumno de la licencia 220. Pero precisamente en el día de hoy queríamos entrevistarlo él relacionado con su negocio. Ariel tiene un negocio de fiesta, ¿es correcto? Exacto. Monty Party Renton. Monty Roombas Party Renton es un buen amigo. ¡Wow! Perfecto. Maravilloso. Entonces, de lo que se trata Ariel es que nosotros podamos informarle a la comunidad de todas aquellas actividades que normalmente se efectúan en nuestra área, en todo lo que tiene que ver el área de Miami o de Estados Unidos y esa labor consecuente que tienen los latinos. Y bueno, quisiera un poco conocer cómo se desarrolla tu negocio, desde qué momento tú decidiste poner este tipo de negocio, cuáles son las perspectivas que puede tener nuestro público, por ejemplo, para que te pueda localizar. Porque bueno, nosotros estamos hablando ahora, pero tu número de teléfono va a estar saliendo acá y todo lo que tiene que ver con la información del negocio. Entonces, cuéntame un poquito cómo es el día a día en ese negocio, tú dirías, ¿qué se dedica directamente? Primeramente, muchas gracias por habernos invitado a la conferencia de Miami. Básicamente, nosotros tuvimos la dicha de un día que estuvimos en la orilla de la playa haciendo un evento y definitivamente establecimos poner un negocio que se llamará Monti Rumba, como nos gustaba la rumba, cubanos me van a conocer como somos nosotros. Y definitivamente, llegó el punto después de 11 años y logramos establecer el negocio, pero estamos aquí tratando de siempre tratar de ayudar a la comunidad, a todo el mundo que necesite hacer un evento y nosotros porque todo. Pero en este caso, el negocio parece que subió de casualidad. Nos cuenta que estabas en la orilla de la playa y tenías otro tipo de negocio de fiesta, que tenías otro nombre, ¿cómo es? No, inicialmente yo me dedicaba a otro negocio, a mí me han gustado los negocios privados, trabajar por mi cuenta y apostar a lo que yo pueda llegar a hacer en un día. Entonces, estábamos de tantas fiestas y tantos eventos que hacíamos, ese día surgió que ya no iba a hacer más negocios gratis acerca de la fiesta. ¿Y qué eventos hacía para las personas sin tener todavía los negocios? ¿Esa rumba en esta playa que se hacía? Esa rumba en esta playa, rumba privada en casas, en oficinas, en amistades. ¿Porque tú sabes algo de música también? No sé nada de música, no soy músico, pero sí me encanta, mi hobby es la música, por supuesto. Entonces, me encantaba siempre reunir muchas personas para poder hacer eventos familiares, celebrar todas las fechas que celebran en Estados Unidos, los holidays, los Legos Day, el Foreign Life, todos los eventos que subían, nosotros siempre tratábamos de hacer eventos, de poner música, tambores, tumbadoras, baterías, y nos gustaba la música. Inclusive, la comida, cocinar en vivo, hacer pocos en vivo, habituado, y eventualmente así surgió la idea del negocio. Qué bueno, qué bueno, qué bien, porque fíjate, hay muchas personas que a veces están pensando qué tipo de negocio era adecuado para ir. Ven a alguna persona que directamente, por ejemplo, se dedica a limpiar auto, a fregar carro, como decimos nosotros, y directamente entonces ya piensan que ellos son los adecuados para ese tipo de negocio. Ven a otros que ponen una agencia de seguro. Entonces, hay una premisa fundamental que se debe tener en cuenta, y tú la has aplicado muy bien. Si tú amas determinada actividad, a eso es lo que tienes que dedicar. Entonces, tú descubriste esto partiendo de la base de que estabas ayudando a otras personas, de que lo estabas haciendo grande y te gustaba lo que estabas haciendo. Entonces, evidentemente, si tú amas todo eso que tú estás realizando en un momento determinado, evidentemente el éxito estaría organizado. Es correcto. Una vez, si, usted lo ha dicho, si amas lo que haces y te diviertes en lo que haces, seguramente va a tener éxito. Y te diviertes en lo que va a tener éxito. Ok, entonces, hoy en día, por ejemplo, para que pueda entender nuestro público, ¿te dedicas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con 15, con todas las demás actividades directamente que la gente necesita poder...? Chowel, verde... ¿Baby Chowel? Exacto, Baby Chowel, de año 15, algunas bodas sencillas, eventos de oficina, Empresa, que siempre le dan la oportunidad a su empleado de tener una comida en su empresa, también nosotros hacemos ese tipo de eventos para las empresas. Le proponemos todo, catering... Cuando te refieres a todo, ¿qué cosas es lo que le puedes proponer? Le proponemos renta de mesas, sillas, capas, manteles, música y comida. Ya, el catering es parte de la comida, esa comida se la podemos hacer parte en vivo, otra parte, aperitivos, parrilladas en vivo... Son varias cosas que pueden optar como cliente para poder hacer sus eventos lo más adecuado para sus invitados. Es decir, que cuentas con un equipo para eso, para todas estas actividades. Regularmente, regularmente, ya llevo un año en el negocio, casi siempre uso... Cuando voy a hacer estos eventos grandes, uso las mismas personas, casi siempre. Claro. No son las mismas personas. Sí, son los con los que ya tienes confianza. Muchos han trabajado contigo, ustedes serían cosas. Entonces, por ejemplo, si una persona en un momento determinado quiere hacer un bebé chavo, tú le darías como una propuesta, no de las cosas que tú le puedes garantizar directamente, correcto. Definitivamente, la persona provee a través de un email a nosotros, Monty Roomba, para imprenta, en el plan, es el nombre del negocio. El email es Monty Roomba, Hmer.com, cuando entras a ese email, provee los servicios que usted quiere, que nosotros le demos a usted. De todas maneras, bueno, tenemos acá abajo, como estaba diciendo, el teléfono, pueden llamar a ese número telefónico. Todo lo que tenga a ver, señores, con cualquier tipo de actividad que usted quiera realizar, 15, cumpleaños, baby shower, todas aquellas actividades que a veces nos cuesta un poquito de trabajo de la organizada. Ustedes tendrían la posibilidad con el negocio de Monty Party Rental, correcto, Monty Party Rental, correcto. Con el negocio de Monty Party Rental que le organice toda esa actividad que usted está esperando para subir o subir a una graduación. Es decir, que puede llamar y con mucho gusto le pueden dar ese tipo de presupuesto. Entonces, llevas 11 años con el negocio. Se supone entonces que alrededor de 15, 20, 25, 30 familias comen de tu negocio. Es decir, le estás garantizando trabajo a todo ese personal que tú tienes contigo, ¿es correcto? Sí, hay muchos empleados que lo usan conmigo trabajando en el negocio. Muchos, muchos años ya. Eso es bueno. Qué bueno. Y aparte de eso, tú te dedicas a otras actividades, ¿es correcto? Exacto. No lo quiero decir yo, lo que yo lo sé. Exacto. Eres agente de seguro. De salud, soy agente de seguros de vida y el profesor, director de la escuela de seguro Dauphin School. Me ha dado la oportunidad de pertenecer y ser alumno de la escuela para a veces pronto. También tengo, en el caso de PNC, que es una licencia. La licencia. La licencia. No, la licencia. Hemos hablado de seguros, de las diferentes modalidades de seguros, de todo lo que tiene que ver con seguros médicos, seguros de autos. Tenemos la dicha de tener con nosotros, por ejemplo, dos grandes compañías, Estrella y Churan, las madrinas de los seguros. Y hemos hablado de planes de vacaciones. Hemos hablado de dietas. También en el programa viene una muchacha, no hace mucho, que tiene un sistema muy bueno de todo lo que tiene que ver con la dieta y entonces lo tuvimos también en el programa es decir, que para nosotros es un agrado que seas alumno de la escuela, que seas agente de seguro, que te identifique con el programa, con la institución y que aparte de eso puedas hablar de este negocio que directamente te está ayudando a las familias de Miami de cómo poder hacer una actividad y que ustedes tengan todo el éxito debido en este tipo de actividad. Bueno, Monti, ¿hacia dónde vas con este negocio? ¿Hacia dónde tú crees? ¿Cuál puede ser tu futuro con respecto a este negocio? Con respecto al negocio mío, de fiestas. De fiestas, claro, claro, claro. No pienso retirarme ni dejar este negocio porque lo amo. De veras, de veras. Qué bien. Es un negocio que me encanta, pero hay partes del negocio que sí eventualmente van a quedar atrás y no las haría yo ya, las delegaría esas funciones a otras personas. Y me quedaría simplemente con algunas partes del negocio que yo pudiera atender porque eventualmente cuando me gradúe de la escuela de seguro, de la licencia 220, voy a tener la posibilidad de poder... Maybe trabaja también con usted y tener una agencia. Con mucho gusto. Para poder eventualmente enfocarme más en el negocio de los estudios. Perfecto. Monti, te queremos dar las gracias. Ariel Montenegro, búscalo en redes sociales. También vamos a ponerle ustedes acá todo lo que tiene que ver con la página web para que puedan entrar. Llama por teléfono. Su actividad, la actividad que usted quiera realizar, ellos se la organizan, ellos se la hacen y estoy completamente seguro que va a tener todo el éxito de la vida. Monti, muchas gracias, muchas gracias a nosotros y bueno, en una próxima entrega para que esté con nosotros por acá también y bueno, que tenga mucha suerte en este tipo de negocio. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Bueno.